Este es mi baila, se ha chorado, este es mi baila, se baila así, moviendo las caderas sin duda, y un pasito para atrás, y moviendo las caderas sin duda, y un pasito para atrás. ¡Vaya! ¡Vamos muchachos! Oiga señora, dame un rocito, un poquito con su limón, sí. Oiga señora, dame un rocito, un poquito con su limón, sí. Para mi tu marido tiene celoso, para que me deshierro el maní, y dime cuál es la cuenta señorosa, y yo le voy a pagar. Mi cuñadito, es bien buenos, le invito a su roncosos, que con su limón sos, que me dice cuñadito, tu hermana es cuyos, sí. ¡Vamos Vicente! Mi maldadita, arriba el amor, abajo la fe, abajo el dolor, que se quede felicidad, amor y cariño, y comprensión. ¡Viva la vida, arriba el amor, abajo la fe, abajo el dolor, que se quede felicidad, amor y cariño, y comprensión. ¡Viva la vida, arriba el amor, abajo la fe, 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 abajo la fe Gracias.